Hoy estoy, hoy estoy, hoy no sé qué, por si me estoy trancada, pero hoy es como que es lunes y la luna está en Scorpio, así que mucha intensidad. Muy bien, antes de dar paso a nuestra próxima invitada, vamos a ver un tape muy lindo, vamos a ver. Míreme, soy feliz, entre las hojas que cantas, cuando atraviesas el jardín, el llanto es mucho patín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño, con el olor de un país, florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme, quito a la tierra y sentir que mis pies tienen raíz, que mis pies tienen raíz. Míreme, soy feliz. Con lenguaje de señas también, ¿no? Claro que sí, con lenguaje de señas y todo. Le damos la bienvenida con todo gusto a la cantautora Fátima Dos Santos. Bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Fátima? Bienvenida. Buenos días, buenos días a todos, a Coco, Lucía, Victoria. Gracias, gracias por este día, por este espacio. Qué lindo ver a esos niños de cuarto año de escuela del Centro Educativo de Líbano, que son mis alumnos, compartiendo las canciones que estamos aprendiendo, de una gran referente como lo es María Elena Walsh, que todos, creo que todos, escuchamos canciones de ellas, poeta para niños, para grandes también, transformadora. La verdad que trascendental esta mujer, y bueno, una gran influencia para mí en la vida, y creo que para muchos artistas también lo es. ¿Cómo están todos? Gracias. Qué lindo. Acá estamos en el Rosedal, divino. Sí, sí, ya te vemos, ya te vemos atrás, y bueno, y todo ese lugar lo tenemos, yo creo que todos sacamos, ¿no? Cuando vemos esa pérgola decimos el Rosedal. Sí, ya está, ya está, el Rosedal. El Rosedal del Prado. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste a María Elena Walsh? Y bueno, justamente te atrapó sus canciones, toda su historia. Desde chiquita, bueno, cuando era chiquita, mi madre que me ponía el twist del Monoliso, entonces ahí en la escuela también, siempre es lindo tener buenos docentes, buenos maestros que nos enseñan grandes compositores como María Elena Walsh, y me tocó el corazón, y después cuando me fui para Argentina, ya hace unos años atrás, la volví a reencontrar con su esencia, y a la hora de componer canciones para niños, me encuentro como muy guiada por ella. Me gustan mucho sus composiciones, así que la tengo así como una gran poetisa que acompaña mis días. Fátima, ¿tú crees que la música es sanadora, que es una buena terapia cuando en estos momentos, además de encierro, una buena terapia familiar? Total, totalmente. Voy a hablar en lo personal, en lo que genera a mí el hecho de componer, me libera, me siento que es un lugar donde yo me encuentro conmigo, con mis emociones, con lo que estoy viviendo, lo que me está aconteciendo, y desde ahí a liberar, a liberar, a canalizar lo que nos está pasando en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Les propongo a todos arrancar con los niños, que los niños compongan, que los niños se sientan con el lápiz, el papel, y empiecen a escribir lo que ellos quieran, porque realmente la niñez es fundamental eso, y ellos son como, tienen la imaginación más latente que nosotros, nosotros tenemos que, es más difícil para nosotros componer, los niños son tan genuinos, que no tienen prejuicios, así que creo que son momentos en el que tenemos que cultivar nuestra parte creativa total, y en lo que a mí me sucede, es que eso, me encuentro en la composición, no solo para grandes, porque estuvimos compartiendo, no sé si se acuerdan, pero yo sí me acuerdo de Coco, de todo, del momento que vivimos en desayunos informales hace un tiempito atrás, y realmente fue hermoso, Coco también, una gran influencia para mí, con Loco de Voz, ¿eh? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Por Dios! Vos sabés que... ¡Qué lindo! Yo coincido con vos, siempre decimos, cuando lo llevamos al humor, decimos, hacer humor es cosa seria, ¿no? Porque no es del humor, bueno, hay que trabajarlo realmente, y trabajar para niños, también es cosa seria, ¿no? Porque no hay que tomar la conciencia, ah, no, es para niños, no, 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 hay que hacer una búsqueda, hay que ver bien lo que se dice, e imagino que justamente vos, como lo comentaba, ¿no? Teniendo esa línea, y tratando de seguir ese sendero de María Nero Watch, a la hora de componer, hay que poner todo eso en la cocina, hay que tener todos esos cuidados. Sí, totalmente, totalmente, y aprendés con los niños, también por algo, por algo uno se dedica a trabajar con niños también, porque aprende muchísimo de esa frescura, y esa forma de vivir y de ver la vida, así que los invito a todos a componer, en esta pandemia es hora de componer, de escuchar música linda, como las que nos deja Marielena Walsh, y bueno. Totalmente, ahora, ¿cómo está siendo tu contacto con tus alumnos? ¿Es fácil enviarles música a sus casas, a través de las plataformas? ¿Cómo te llevas con eso? Mirá, nosotros ahora lo que estamos haciendo es por Zoom, y por Crea, subimos todas las tareas, y demás, pero es muy lindo, sea tan presencial, obviamente que no hay como la presencialidad para mí, porque ahí estás mano a mano con los niños, entonces es otra magia, otra cosa, pero si llevamos la creatividad, como digo, también agradecer la tecnología, porque, ¿quién iba a decir que la tecnología nos iba a unir de esta manera? Gente que yo, por ejemplo, no hubiese conocido nunca, hoy, gracias a la tecnología, gracias al Zoom, y todo lo que está sucediendo, el avance, hace que podamos conectar y conocer, y bueno, lo mismo en las escuelas, lo mismo con los niños, y la verdad que, como yo siempre la música la trato de llevar desde un lugar de sanador, y hacerlo si les gusta, en realidad, y si lo sienten, sin tantas reglas, ¿no? Tratando de encontrarse, por ejemplo, con los de Quinto, estamos dando Beethoven, joven, entonces, les hago escuchar la Quinta Sinfonía, y que ellos vayan creando, y escribiendo las emociones, que les va sucediendo, a cada uno, mediante, que están escuchando, la Quinta Sinfonía, y la verdad que salen cosas hermosas, que no, que no te imaginás, así que no, no tenemos que subestimar mucho a los niños, porque, nos enseñan a nosotros, Fátima, proyectos, que no han salido todavía a la luz, que los tengas pendientes, proyectos, bueno, estoy, ya he grabado, y como les digo, que la pandemia, me ayudó muchísimo a componer, he grabado ya, todo un disco completo, de canciones para grandes, pero todavía, no, no lo he sacado a la luz, y bueno, y seguir en el camino, también, composiciones para niños, estoy armando un cancionero, de música infantil, junto a Loreto, que es chilena, que ella es diseñadora gráfica, y bueno, va a estar haciendo toda esa parte, del diseño, y en algún momento, saldrá ese cancionero, para que todos los niños, puedan, puedan ir a, ahí, a leer, y bueno, ay, tengo que mirar la cámara, me voy para otro lado, tengo que mirar la cámara, es que está tan lindo el diseño, tan hermoso que, hermoso, 19 grados en este momento, Fátima, hablaste del cancionero, que canción, para cerrar esta nota, que canción nos vas a regalar, bueno, yo les voy a regalar, la canción, del jardinero, de María Elena Wals, y también invitar, a todos los niños, que estén del otro lado de casa, a todos los papis, a las mamis, que quieran despertar, su niño interior, nos pueden, mandar un videíto, cantando, cualquier canción, de María Elena Wals, pueden cantarla, bailarla, crear poesía, hacer lo que quieran, siempre transmitiendo, canciones, de nuestra gran, María Elena Wals, y acá estamos, con, me voy a sacar el tapabocas, para cantar, perfecto, permiso, ahí está, estamos, estamos con Caro, Caro Micón, que me acompaña, ella es maestra inicial, y docente, de, docente de lenguaje en señas, y va a estar conmigo, transmitiendo, la música, gracias, a desayunos informales, a Cata, que está cocinando, algo vegetariano, también, un abrazo fuerte, gracias a Leti, a Gabi, a todos, y un beso grande, a toda la gente, del Centro Educativo Líbano, a Marta Benítez, con sus nietos hermosos, y bueno, para todos ustedes, niños y niñas, que están en casa, este regalito, con todo el amor, y el cariño, a disfrutar de la vida. Mírenme, soy feliz, entre las hojas, que canta, cuando atraviesa, el jardín, el viento, en monopatín, cuando voy, a dormir, cierro los ojos, y sueño, con el olor, de un país, florecido, para mí, yo no soy, un bailarín, porque me gusta, quedarme, quieto en la tierra, y sentir, que mis pies, tienen raíz, una vez, estudié, en un librito, de suyos, cosas, que solo yo sé, y que nunca olvidaré, ¿saben lo que aprendí? Aprendí, que una nuez, es arrugada, y viejita, pero que puede ofrecer, mucha, mucha, mucha miel, por ahí, anda Dios, con regaderas de lluvias, o iluminando el balcón, con mucho, mucho, mucho amor, yo no soy, un bailarín, porque me gusta, quedarme, quieto en la tierra, y sentir, que mis pies, tienen raíz, conmigo todos, que mis pies, tienen raíz, conmigo todos,